Y desde aquí, desde Loreto, desde la IEA de Loreto con don Antonio y sus colaboradores, Mercosur y el Campo vino a registrar algunas de las actividades que ellos realizan con los alumnos. Es un día de lluvia, de mucha lluvia, pero no quisimos faltar a este encuentro para contarles algunas de las tareas que ellos llevan adelante. Buen día, Héctor Keiler, Coordinador del Área de Activo y Productivo del IEA 4 de Loreto. Buenos días, estamos acá con don Antonio también. Buen día, don Luis, gracias por venir. Bueno, muchas gracias. La señora, muchísimas gracias por venir. Queríamos saber qué estamos viendo, en qué parte de... Bueno, estamos en el sector porcino de la escuela. La escuela es un lugar importante, tanto para la escuela como para el pueblo de Loreto, porque acá estamos trabajando con razas importantes, ¿no es cierto?, y produciendo lechones para ir mejorando la raza en la zona. También estamos apuntando al comedor y, bueno, tenemos unos alumnos que están trabajando en prácticas profesionalizantes también para ir incursionando, ¿no es cierto?, en la parte de producción de cerdo. Perfecto. En este momento, ¿con cuántas madres cuenta el plantel? Y en este momento tenemos 10 madres, 10 madres y un padrillo. ¿Y qué producción de lechones, más o menos? Y un promedio de 10, 11 lechones por madre. ¿Y eso, logran sacar dos producciones por año o cómo...? Y nosotros estamos trabajando con dos producciones justamente para no recargar mucho las madres. Ajá, perfectamente. Es un éxito, se ve que... Es complicado, ¿cómo es la producción de cerdo? Y nosotros tratamos de que sea algo sencillo para que el alumno asimile los conocimientos pronto y los multiplique en sus chacras, ¿no es cierto? Sostenemos que nuestra cabaña, tanto la avícola como la porcina, es un recurso importante para la zona. Claro. La producción de carnes, animales de ciclo corto, yo creo que es todo un tema que se viene, ¿no? Yo creo que sí, y alternando con otros cultivos, yo creo que el colono, con el tema de producción de cerdo y de aves, es un recurso importante para salvar, digamos, la situación económica en las colonias también, ¿no es cierto? El efecto de enseñanza, ¿cuánto significa la enseñanza para los alumnos, don Antonio? Tener un plantel de animales y dedicarle un tiempo importante a los alumnos y a la parte didáctica de esta producción. Es muy importante para los alumnos, para su aprendizaje y después volcarla a su chacra. Acá los chicos, el sexto año en este momento hizo una pasantía en Cofra, y no hay mucha diferencia de Cofra a lo que se está haciendo acá, más o menos es lo mismo. Y los chicos se entusiaman al ver que esto puede dar muchos resultados. Es decir, el conocimiento que tenían en su chacra era totalmente nulo, así que van muy bien preparados. Pero qué interesante. ¿Las instalaciones juegan un papel importante en la que de cerdo? Juega un papel importante, pero como le dije hoy, nosotros tratamos de hacer algo sencillo para que el alumno vea una instalación sencilla y también una instalación moderna, ¿no es cierto? Para que cuando salga con su título de técnico en producción agropecuaria, tenga las dos alternativas y pueda desenvolverse bien en el campo. Perfectamente. Vimos un poquito los animales vacunos y sabemos que eso es un renglón que tiene un anecdotario importante en la actividad de la escuela. Ya está a punto casi de la producción de leche para los alumnos. Sí, ahí tenemos dos vaquillas que están a punto de parir. Ya van a nacer dos nuevos vacunos en la escuela. Queremos llegar a diez madres, diez vacas de lechera y con un toro de raza que ya hicimos los contactos con línea cuchilla para que nos reserven. La producción de leche es algo más que importante en la escuela. Acá el alumno es internado. El alumno vive en la escuela. La residencia son chicas, pero podemos agregar 120 alumnos. Hay que darle de comer. Hay que darle el desayuno, las cuatro comidas y los adolescentes comen. La leche va a venir a cubrir un vacío en este momento. La leche en polvo que se compra no es lo mismo que venir a ornear y llevar al desayuno. Así que está cerquita ya. Está cerquita, sí. Está cerquita. Ya está. Ya está. Poseemos una ordeñadora que vamos a instalar ahí en el galpacito que estamos construyendo. Así que eso va a estar para que los chicos puedan aprender y usufrutar el producto de la chaca. Excelente. Así que bueno, seguimos recorriendo. Vamos.